El tema principal de mi trabajo es la representación del territorio. De hecho, me interesa entender cómo los hombres se representan gráficamente y mentalmente el territorio en el cual viven. De hecho, este tema me parece importante en nuestra época a la hora de la toma de conciencia del impacto humano sobre su entorno y de los cambios climáticos que genera la actividad humana. Bueno, volver a plantear nuevas formas de representar el territorio para entenderlo mejor me parece fundamental. He trabajado hace varios años sobre el tema del territorio rural español a través de varios proyectos. Uno estaba con Hervé Sciu y Anais Budo, que se llamaba España Deshabitada, y luego también con otro proyecto que desarrollé en el marco de mi residencia en la Casa de Velázquez, que estaba sobre la representación de unos pueblos de piedra negra en la Sierra de Guadarrama, en la provincia de Guadalajara. Para mí el paisaje es el modo del ser humano de mirar a su entorno. Es decir, que el paisaje es la representación que nos hacemos de un lugar y puede ser influido por muchas cosas, por representaciones existentes como pinturas, textos, leyendas, canciones, músicas, y todas estas cosas van a influir sobre nuestra percepción de un lugar. Y por ejemplo, si estoy caminando en la montaña palentina, lo que me gustaría mucho hacer ahora, y que estoy, por ejemplo, subiendo a un cerro y miro hacia el pantano, esta vista del pantano con montañas al alrededor, el cielo con la luz de la mañana, todo esto me acuerda a pinturas que conozco, a fotos que ya he visto, y voy a llamar lo que veo, paisaje. Pero el paisaje no está esa montaña o ese pantano, es el hecho de que yo lo llamo paisaje. Entonces, el paisaje es algo personal, es algo... cada uno tiene su paisaje, entonces cada uno tiene su modo de mirar un lugar, y está influenzado por su cultura, por sus experiencias propias, etc. Y entonces hay muchas formas de ver el paisaje. Los escritores, los cineastas, pintores y los fotógrafos siempre han influenzado nuestro modo de mirar el mundo. Es gracias a todas estas representaciones del mundo de la cultura que nos ayudan a ver el paisaje, a tener cuenta de su valor, de su belleza, etc. Creo que a veces el trabajo artístico o literario puede tener un impacto real en su entorno. Por ejemplo, el escritor Julio Llamazares, escritor español, escribió una novela sobre la historia del último habitante de un pueblo, y su novela tuvo bastante éxito, y gracias a este texto, el pueblo de Ainele, que está en el subarbe en Aragón, en la montaña, que estaba en un estado de abandono total, ahora está conocido, y gracias al éxito de la novela, la provincia de Huesca ha mantenido el camino que llega hasta el pueblo, y ha desprozado para que reaparezca el pueblo, que estaba totalmente debajo de la vegetación. Y eso muestra que la literatura o el arte puede tener esa fuerza de realmente cambiar las cosas y salvar un patrimonio. Pero bueno, a veces no pasa, hay también que ser humilde y saber que a veces una obra de arte le va a gustar a dos o tres personas, pero eso no es el objetivo. Bueno, cuando pasa está estupendo, pero si no pasa lo importante es participar a esa cosa vital para el hombre, es decir, la cultura, el arte, la música, etcétera, que hemos visto que es fundamental. Hemos visto en el confinamiento que sin mirar a películas, a series, sin leer, hubiera sido mucho más complicado. Y bueno, lo importante es participar en esto, en la cultura. España deshabitada es un proyecto que ha sido iniciado por el historiador Herbés Yu, que nos propuso en 2016 a una fotógrafa, Anais Boudot y yo, de seguirlo en un viaje de ocho etapas a través de la España deshabitada. Y bueno, hicimos el viaje en 2017 junto a otros artistas y escritores, María Bonin, Benoît Coquille, Ernesto Casero, Eneko Iriart, Charly Vidal Prat y Manel. Bueno, entonces en la primavera 2017 hemos salido del Estrecho de Gibraltar, o sea, un poco al lado en España, y hemos subido hasta los Pirineos en ocho etapas. Y bueno, el propósito de este proyecto estaba mostrar la España deshabitada, pero no se limitaba al tema del abandono de los pueblos rurales y de la despoblación, etc. La idea estaba hablar de una forma de habitar que caracteriza unas zonas de España y donde el sentido de la palabra pueblo como grupo de persona no se superpone con el sentido de pueblo como el lugar donde viven estas personas. Bueno, es decir, que lo que nos interesábamos es que el deshabito puede hablar de un ensanche en la suburbia de Madrid donde miles de pisos fueron construidos en el momento de la burbuja inmobiliaria y que fueron abandonados después del 2008. Y bueno, esta categoría es una forma de deshabitado. Y también los pisos, las residencias de verano que están en las costas y que están habitadas solamente en verano están vacías todo el resto del año. Entonces eso también puede ser considerado como deshabitado. Pensábamos que esta palabra podía reunir una variedad de situaciones que están muy distintas unas de otras y bueno, el objetivo de este proyecto estaba ponerles en relación. y bueno, hemos hecho fotos y dibujos y también grabación sonoras y bueno, la idea estaba mostrar un poco este recorrido de una España deshabitada. El objetivo del proyecto que quiero hacer en Aguilar de Campo en la montaña palentina es hacer una especie de retrato del territorio de la montaña palentina. Es decir, una ilustración que sintetiza mi comprensión del territorio y de las transformaciones que han llegado a darle su apariencia contemporánea. Bueno, quiero hacer este retrato a través de un trayecto que está dividido en tres partes. La primera está en torno al embalse y bueno, imagino pasar por la carretera que bordea al sur del embalse pasando por unos pueblos como Barrio de San Pedro, Foldada, Barrio de Santa María también Frontada que está ahora debajo del embalse y donde solo queda la ermita. Y bueno, esto es la primera parte en torno al embalse y al paisaje del embalse. Luego la segunda parte trata de una zona un poco más rural en la montaña donde hay los pueblos de monasterio, verbios, que son un poco aislados de las rutas turísticas del románico y que todavía están un patrimonio rural muy interesante. Y luego la tercera parte estará más al norte en Rivilla de Santulán y Barrio de Santullán en la zona antiguamente minera donde hay un patrimonio más reciente pero que merece la pena también. Bueno, y segundo, en cuanto al método de trabajo para este proyecto me gustaría hacer una primera parte que es la exploración del terreno donde camino, voy y saco fotos pero sobre todo pinto. Hago pinturas que son como notas de mi recorrido de la zona y luego en el taller a partir de mapas de textos de estas pinturas reconstituyo una ilustración que sintetiza una visión de este territorio. Parece un poco abstracto pero ya hice este tipo de ilustración para el proyecto de los pueblos de Piedra Negra y es algo un poco experimental a lo cual me dedico y que me gustaría desarrollar también en Aguilar de Campo. Durante el confinamiento hemos escuchado mucho hablar del mundo de después del mundo post-Covid y bueno como si íbamos a descubrir un mundo totalmente distinto después de la fin del COVID. Yo lo que vi este verano y la voluntad de cada uno de volver a su vida de antes y de volver a lo que llamamos normal me hace pensar que no no sé si va a ser una ruptura tan fuerte y no sé si el mundo rural post-Covid va a ser tan distinto de lo que está ahora pero todavía creo que que esta crisis del COVID a lo mejor puede impactar un poco la visión del entorno rural del mundo rural y el fenómeno del neururalismo y de la gente urbana que se va a vivir en el campo no está nuevo en España hace desde los años 80 que existe este fenómeno y que está en paralelo al fenómeno de despoblación pero imagino que después del confinamiento y de esta experiencia a lo mejor este movimiento de la gente urbana hacia el campo va a crecer y porque esta experiencia de estar un poco como que estar encerrado en una ciudad grande puede dar ganas a la gente de cambiar de modo de vida y de volver a algo más esencial de vivir con un ritmo de vida más tranquilo con más silencio y más cercano de los elementos naturales entonces creo que a lo mejor esta crisis del COVID va a poner en valor el medio rural y va a dar ganas a la gente de irse a vivir al campo podemos esperar y quizás el teletrabajo esta experiencia que hemos hecho durante el confinamiento a lo mejor va a favorizar estas iniciativas pero bueno no es tan nueva y durante nuestro viaje en la España deshabitada con hemos visto ejemplos muy bellos de estos cambios de vida para poner en valor un pueblo por ejemplo en Solanel hay un arquitecto Saúl Guerrera que compró parte de las ruinas y montó una asociación para reconstruir el pueblo y construyeron también un hospedaje para hacer conocer el pueblo y ayudar a mantenerlo y también en Sárnago que es un pueblo maravilloso en la provincia de Soria hay esta asociación que se llama Tierra de Nadie Tierra de Todos y que está luchando desde 40 años para renovar el pueblo y organizar cada año un festival donde hay muchos invitados y conferencias y espectáculos sobre el tema de la despoblación rural bueno creo que espero que estas iniciativas van a ser multiples y que el impacto de esta crisis va a ser así positivo para el mundo rural